Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Alvarez y junto a Alejandra Bottinelli, profesores del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Bueno, y también nos acompaña Camilo Brozki, Bertoni. Camilo es primero que todo poeta, ¿entiendan? Segundo que todo candidato a concejar por Ñuñuá, ¿sí? En esta próxima elección, porque el CERVEL nos autorizó. Hemos sido autorizados por el CERVEL. No, es editor, es fundador de Las Capital Ediciones, bueno, ha sido investigador en Memoria Chilena, ha publicado diversos libros de poesía, Maestranza, Whitechapel, el libro del Bollé reciente y La Noche del Celota, entre otros. Las Capitales fue fundada en el año 2008. Bueno, un gusto. A mí se me fue, por supuesto, toda la parte literaria del currículum de Juan Manuel. Juan Manuel, además de ser editor, además de ser estudioso, es poeta y novelista, es autor de CETRIERÍA, CASIMIR y TASANDINO, libros de poesía y de la novela Italia 90, que está recientemente salida por Calaza del Diablo. Bueno, queremos iniciar la conversación con usted pensando en la discusión que ha habido en el último tiempo. Creo que se ha abierto una discusión, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo en que se ha empezado a abrir una discusión gracias a las redes sociales también, o sea, que tenemos algún canal. Lo que habla también de la fragilidad de nuestros espacios de comunicación, de discusión también, ¿no? Pero bueno, tenemos ese y ha habido en el último tiempo algunas publicaciones de prensa, la segunda, Matías Rivas en Mercurio, a propósito también del próximo Premio Nacional de Literatura. Hubo un reportaje de Pedro Palo Guerrero en Mercurio que sacó harta discusión sobre justamente el estado de la publicación, de la edición en Chile. Y también, creo que también es una relación que queremos hacer aquí que es con la lectura también. Entonces, en su doble calidad de editores y escritores o de escritores y editores, la primera pregunta que quisiera hacerles es cómo ustedes también evalúan el estado de la literatura producida en Chile, en la literatura nacional, hoy, ¿no? Algunos se la juegan por decir, no, la poesía está súper adelante, la narrativa, eso creo que es lo que se ha dicho en el Mercurio y en otros lados. ¿Podemos disentir o estar de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuál es su visión? No sé, Camilo, si quieres partir tú. No, por favor, Juan Manuel, yo siempre estoy disponible para que la gente de las transnacionales hable primero. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta que se deben hacer, o se vienen haciendo y debiesen hacerse los actores culturales a cierto tiempo, que se la vienen haciendo hace harto tiempo, siglos, milenios, imagino. Bueno, y yo creo que la respuesta siempre es más o menos la misma, dependiendo de lo que se cree que es la literatura, o lo que se cree que es la poesía, o lo que se cree que es la narrativa, hay cosas que entran y cosas que no entran. Ahora voy a hablar por mí, creo que está en un buen momento la literatura chilena, por muchos motivos. Principalmente en términos técnicos, si se quiere, hay un avance extraño y que no sé a qué responda probablemente a capacidades técnicas, que hace que pase algo similar a la música, que uno ve, la música en los 80 era muy artesanal, porque no había instrumentos, era muy caro, etcétera, etcétera, por ende había menos bandas, y uno ve la explosión que hay ahora de bandas en todo Chile, y probablemente tiene que ver con que hayan capacidades crediticias mayores, lleguen más instrumentos, y efectivamente no esté tan alejado como los dispositivos técnicos para poder ejecutar, estoy pensando en el rock o en el pop, ejecutar esos tipos de música. En el caso de la literatura, la aparición de las editoriales, o no sé si la aparición, pero el fortalecimiento de las editoriales independientes, que no es una cuestión nada nueva, me parece también tiene que ver con eso, con el manejo más productivo de ciertos precios que no están tan altos como antes, y que permiten hacer más libros que antes, y permiten a gente que no se les hubiera ocurrido meterse en el cacho que es finalmente armar una editorial, hacerlo, a sabiendas de que no es una empresa que vaya a dar para vivir, ni para comer, ni para poder hacer otros negocios. Eso en lo técnico, si se quiere, o en lo práctico, productivo, económico. Juan Manuel, me dejáis poner algunas cifras para ilustrar lo que tú estás diciendo. Hay un estudio recientemente salido, que hicieron Lorena Fuentes, Piergina Ferretti, Felipe Castro y Rodrigo Ortega, que se llama la edición independiente en Chile. En ese estudio, algunos números para ilustrar lo que tú estás diciendo. Entre 2009 y 2011, la cantidad de títulos publicados ha aumentado más o menos dos veces y media, de 221 a 571. Entre 2009 y 2014, un 57% de las obras ganadoras de la categoría inédita del premio Mejores Obras del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fue publicado por sello independiente. En fin, quiero decir que los números son... Se los cuentan al respecto. Eso. Yo creo que eso... O sea, Camilo puede tener otra opinión en torno a las condiciones de producción, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando el país. Que probablemente, en términos de funcionamiento general, no creo que haya mejorado, salvo como ciertos números indicadores. Pero en la literatura me parece que se han abierto más posibilidades. La llegada a Internet, que uno pueda acceder a libros que no podía acceder antes. Que viajar no sea tan caro como antes. Y uno pueda conocer de primera fuente autores, contextos distintos. Esto me parece que ha ampliado, en primera instancia, mucho del asunto. Ahora, la contraparte que es más o menos terrible es que ha habido toda una trivialización de todas estas cosas que eran muy importantes antes. El viaje, la experiencia formativa, la política, la violencia. Un montón de cosas que podríamos detallar. Como que se han... han perdido sustancia, creo yo. Pero porque todo ha perdido sustancia como en este mundo. Entonces no creo que sea solo la literatura como el ámbito en el cual se manifiesta cierta trivialización como de cosas fundamentales o de temas importantes. Aún así uno puede buscar y va a encontrar que en la literatura, que por lo menos a mí me parece interesante, los modos de representación han ido avanzando y no están pegados en lo que se hacía ni hace 10 ni hace 20 años. Y eso es interesante. En novela, en poesía... Yo teatro no sé nada, así que no voy a ejemplificar nada con teatro. Y en ensayo. Creo que el ensayo es el caso más raro, porque de lo que entiendo no hay una gran tradición ensayística en Chile. En ensayo libre, digo, como... Y me parece que ahora hay una vocación... No sé si mayor, pero hay un arrojo mayor, con muchos errores, a meterse en ese zapato chino, ese cajón chino que es el ensayo, mediado quizás también por la crítica. Como que creo que hay una apertura mayor a eso, no sé si será por los medios digitales que han surgido o qué, pero si uno ve las listas, que también son indicadores medio falsos, pero uno puede usarlos de los fondos, de premios, y uno va viendo qué personas aparecen y cuáles son los temas, ha ido cambiando del ensayo académico, que era gente que mandaba tesis, a, no sé, al voleo pienso en un ensayo que ganó de la Verónica Jiménez sobre la poesía popular, u otro de un poeta, no recuerdo su nombre, Moncada, Felipe Moncada, de la Quinta Región, que hizo un libro de ensayo sobre poesía de la provincia, modos de representación en poesía rural o no centralizada, y son asuntos raros, como que yo no tengo recuerdos de haber visto, ni en mi tiempo de estudiante, ni más chico cuando compraba libros, esa intranquilidad o esa curiosidad que me parece que se da en algunos o que está pasando ahora. Ahora, en el caso editorial, de hecho yo pensaba preguntarles sobre eso también, el ensayo me parece que no tiene un lugar muy claro, creo, o sea, en el caso directamente de Das Capital y de Montacerdos, un caso independiente, en el caso de Montacerdos entiendo dos ensayos, entre una buena cantidad de textos de narrativa, de prosa, de cuento, y son dos ensayos que no son chilenos, y son ensayos clásicos. Claro, por un lado eso, el ensayo en Chile hoy día creo que no tiene un común lugar, en el caso de Das Capital no hay ensayos, ¿sí hay algo? Sí, sí hay, pero no... Es fundamentalmente poesía y... Lo que pasa es que no, está la literatura izquierda, pero también hay un libro de ensayos de Silvio Matoni. Claro, eso tiene que ver, o sea, la pregunta es el ensayo en Chile. Es que el ensayo en Chile nunca ha tenido tampoco mucho vuelo, o sea, si hay que ser ahí como bien claro. Y yo creo que también, un poco lo que decía Juan Manuel, digamos, en algunas partes de lo que decía, yo creo que también tiene que ver todo esto con el estado relativamente líquido, hoy día también de los géneros, de cómo se mezcla, o sea, yo creo que ya es un poco pérdida de tiempo tratar de definir qué es qué, digamos, o sea, en ese sentido yo creo que el texto vale en sí, y vale por lo que representa textualmente, y por lo que representa lingüísticamente, etc. Yo ya no te podría decir qué ensayo que no, digamos, o sea, en ese plano, en poesía también, en Argentina, el otro día comentaban que se está construyendo una narrativa que tiende mucho a lo poético, y se está construyendo una poesía que tiende mucho a lo narrativo, o sea, los procedimientos. Sí, pero el ensayo tiene una densidad crítica que es como un... Pero es lo que decía Juan Manuel, que es esto, porque hay toda una cuerda donde transitan, no sé, como los textos de Valderrama, los textos de Lomar Cabezas, ¿me entendí? Yo creo que ahí el que permea más fue con el último libro de Galende, ¿me entendís? Que logra moverse más... Pero en general son textos bastante encuadrados en la academia, o sea, el ensayo más libre, para ponerlo así, acá es algo que no tiene mucho despliegue. Por eso te digo, claro, nosotros sacamos lo de Matoni, porque tú verías, Matoni, o sea, en Argentina es otro tema, hay una libertad de pluma, vos cachai, que se puede. Acá es más complicado, de repente... Acá lo más semejante, más que semejante, digamos, yo creo que lo que más aspira a eso son de repente ciertos textos de arriba, ciertas cosas que intenta hacer gumusio, desde mi perspectiva no... Pero, o sea, bueno, no son ensayos tampoco, o sea, si nos ponemos rigurosos, ¿me entendí? Pero yo creo que eso tiene que ver con que también en Chile una gran tradición ensayística no hay. O sea, claro, tú te podías agarrar de la generación del 48, y ya podemos hablar de las tardes, a cacha de spa, pero en general, digamos, como tradición ensayística, no tenís mucho de dónde agarrarte. Si no es, o ya desde la corriente más académica, o más bien desde lo que deviene en la tradición de la crítica literaria, digamos, que al final tiene más que ver con la crítica en sí que con una tradición ensayística. Entonces yo creo que ese es un campo que está medio abierto, yo siento que se han estado haciendo cosas, yo creo que acá muchas veces en el afán clasificatorio chileno, tan clásico, hay mucho de lo que llaman crónica que circula también por el mundo del ensayo, yo te diría, o sea, uno podría decir perfectamente que Merino de repente incursiona, tiene, digamos, pequeños safaris en el mundo del ensayo en realidad crónica, a veces incluso sangüesa, pero así, ensayos, ensayos, yo no sé, más allá de lo que te decía, que tiene más que ver con el mundo de la crítica cultural, me entendí, con el mundo, bueno, mucho con el mundo este, con la gente criada por al alero de lo que hacía la Nelly Richard en el Arce en su momento, lo que se hace hasta cierto punto a través de nomadías, de la revista, me entendí, pero que son igual, son despliegues bastante nichos dentro de todo, o sea, no están interlocutando con el campo público, ni nada por el estilo, ahora, eso es algo que en realidad, de lo que adolece en este momento toda la literatura prácticamente chilena, digamos, o sea, la producción, casi toda la producción cultural, de hecho, o sea, uno no puede decir que hay una poesía que interpela al pueblo, o que siquiera dialoga, quizás en narrativa tenís más posibilidades, sobre todo ahora con esta ola más bien de no ficción, de hecho, o sea, que tiene que ver con lo que está haciendo Baradit, con estas polémicas, incluso Baradit con algunos historiadores, desde mi perspectiva, más bien obtusos, e incluso relativamente ignorantes, con respecto a lo que es la cultura de masa, digamos, pero bueno, o lo que hizo Tromben con Huáscar, o donde sí hay un nivel mayor de interacción con el público, digamos. ¿Y cómo ves tú la producción literaria actual? No solo el ensayo, sino que también... No, bueno, en general, yo creo que, bueno, Juan Manuel hablaba un poco de eso, yo creo que, claro, hay un tema que tiene que ver con que hoy día existen más herramientas técnicas, ahora, al no ser, al no ser, digamos, la generación de texto, en definitiva, al no ser un asunto básicamente de técnica, a diferencia de lo que hablabais de las bandas musicales, digamos, que acá no necesitas comprarte una guitarra eléctrica para escribir hueás, digamos, o sea, tú la describís, ¿no? Yo creo que en general siempre ha sido más o menos semejante, lo que pasa es que quizá hoy día uno tiene más posibilidades de ver, de confrontar lo que se está haciendo. En ese sentido, yo comparto, sí, más que el hecho de que, porque hay más editoriales independientes, se publica más, yo creo que en realidad eso ha significado más bien, o uno esperaría que significara, que por lo menos haya algún nivel de filtro que te permite decir... O sea, porque esto tiene que ver con que en realidad tú no tenías una escena crítica, básicamente, en Chile. Desde el mundo editorial tradicional tampoco tenís filtro. O sea, digamos, las transnacionales, con el perdón de los presentes, en general tienden a estar definidos los catálogos mucho por los criterios de los gerentes comerciales, más que por los editores literarios, por ejemplo. Tiene que ver con rentabilidades, tiene que ver con una serie de variables que no son netamente culturales, ni son netamente literarias. La escena crítica es sumamente pobre. Ya el solo hecho de que tú tengas en realidad dos grandes consorcios periodísticos que controlan en realidad todo lo que es la prensa escrita, porque en la práctica es así, que no hay circuito de publicaciones literarias, digamos, potentes como hubo en su momento, no tenís tampoco todo lo que se generó, digamos, bueno, ante el golpe, obviamente, por ejemplo, a la Lero en las universidades, que tiene que ver con los mismos grupos literarios, a revistas que se formaban alrededor de revistas, como Arúspice, como Tadayda, etc. Tú ves que hay un nivel de descomposición, tú ves que cuando hablás de crítica, hoy día podés referirte, claro, a ciertas cosas que se están haciendo en el mundo que tiene que ver con los medios electrónicos. Pienso en lo que hace la gente de Calle Paz y la gente de crítica y poesía, etc. Y va de un péndulo radical, porque va de eso, que en cierto sentido es también una marginalidad extrema, porque también el tema de la internet y todo esto tiene que ver con que está en el nivel de información que si no se ha infiltrado en realidad es puro ruido blanco, o sea, se satura, ¿me entendí? Entonces, claro, están esas cosas y los que cachan las leen. Y por el otro lado tenís la pobreza de los medios tradicionales, que además tiene que ver con esto que son dos grandes consorcios, que son Copes y el Mercurio, donde ¿qué tenís? O sea, tenís la crítica mercurial más clásica, que siempre va a ser crítica mercurial, da lo mismo, digamos, digamos, es irrelevante quién sea el que escribe, si esto desde Baise para acá es más o menos la misma pluma, ¿entendí? O sea, fue Baise, Falone, fue Ibaña en la Angloá, pero sigue siendo un poco lo mismo, digamos, hay una mirada ahí que yo creo que, independiente de los matices del que escribe, hay una crítica que es la crítica mercurial y que en general tiende hacia lo mismo. Y por otro lado, ¿qué tenís? Tenís a la Pati Espinosa en la última noticia, que tiene una entrada interesante desde el mundo de la crítica, porque yo creo que a veces se pasa en rosca, y poco más, ¿me entendís? Que es Rodrigo Pinto en la Marista del Sado, Juan Manuel Villar en la Tercera, pero es muy pobre. Y en general es una crítica, la crítica literaria en Chile, sobre todo en los medios establecidos, es una crítica que uno puede adivinar fácilmente, o sea, uno puede saber más o menos lo que van a decir de tal libro antes de que lo digan. Esa es mi impresión, por lo menos. Entonces, en ese contexto, digamos, en ese contexto crítico, el editor debiera hacer un filtro también que te permite, digamos, hasta cierto punto, discernir, por lo menos en ciertos planos, la calidad de lo que sale, o cierto nivel textual, asegurar cierto nivel textual. Idealmente, digo, porque claro, también hay muchas editoriales que se llaman independientes, que desde mi punto de vista son más bien truchas. Es como que el campo es más complicado, digamos. Sí, sí, o sea, no porque tenís siempre, o sea, porque lo ideal en ese sentido de que existan estas editoriales, a mí me carga el término independiente, esta editorial es chica, es que permiten generar ese filtro, se supone, ¿me entendí? Y por lo tanto, no poner coto, porque no es que sea una plaga, pero sí generar un contrapeso a la autoedición visillana, para ponerlo de alguna manera. Y a la edición que es como rapaz, digamos, que cobra. Bueno, es que ahí también hay muchos que se visten, digamos, de editorial independiente, y en realidad no son mucho más que intermediarios entre el autor y la imprenta. Por eso, entonces, la idea de editorial independiente, o sea, el concepto como editorial independiente, que tiene que ver más con esto de como proyecto de intervención cultural o político-cultural también, tiene sentido. O sea, porque uno podría hablar de, pienso yo, ¿no? De un montón de editoriales chicas, pero que no necesariamente son chicas porque hoy día son chicas, porque no tienen capacidad, pero aspiran a... Claro, por un azar, digamos. Claro, pero aspiran a otra... O sea, estos criterios que uno dice, los criterios comerciales que priman... Es que por eso yo diferencio. Por eso a mí no me gusta el término independiente. Te insisto, yo creo que tiene que ver en definitiva... O sea, tampoco me gusta mucho porque yo prefiero el término que usan los españoles o que usan los españoles que tiene que ver con editoriales culturales, que tiene que ver con que, en definitiva, la construcción del catálogo, la operación que genera, digamos, tiene que ver en realidad con criterios culturales en términos de hacer aportes objetivos y sustantivos a la construcción cultural de un determinado acervo, ¿me entendí? Y, en definitiva, también a la construcción a través del catálogo de una determinada línea política, si en definitiva es eso. No sé qué opinión era, Juan Manuel. Pero entonces, quiero armar un poquito del campo. Hay editoriales grandes como Planeta, hay editoriales independientes o editorias chicas con proyectos como Montacerdos, como Das Capital, y hay editoriales que son más bien que venden servicios editoriales a personas que quieren publicar. ¿Eso más o menos del campo? ¿Así más o menos podríamos escribirlo? Podría complicarlo un poco más, sumando que hay editoriales, entre comillas, independientes, que juegan por los dos bandos. También hay. O sea, que tienen un catálogo interesante, pero para sostener el catálogo hacen estas trucherías de cobrarle... No sé, voy a dejar ejemplos, más no nombres. Me acuerdo uno que se ganó un fondo de dos millones para escribir su libro de poesía, un libro cortito de poesía, de primer libro, y la editorial no encontró nada mejor que cobrarle un millón ocho por sacarlo, por tema de publicidad, distribución y todo, y no sé si habrán hecho más de 200 libros con un papel horrible, roneo, una cartulina asquerosa, un libro pequeñísimo y que además lo dejó sin fondo porque tuvo que devolver los 200 mil pesos por concepto de impuesto a la hora de... Y a él le pasaron los 30 ejemplares de derecho de autor que corresponden al no pago de los derechos por libro vendido, de una tirada de 300, siendo que habían supuestamente publicado 500. Entonces habían irregularidades hasta en eso. O sea, que también la selectividad, porque ustedes, igual yo encuentro que proponen una cuestión que es un poco contradictoria, dicen, nuestros proyectos son selectivos, probablemente las editoriales chicas son selectivas. No todas. Es que no todas. Bueno, pero esta que tú llamas de perfil cultural, político-cultural, es que por eso te digo, es que yo creo que en el saco de esto de la editorial independiente, que efectivamente yo creo que ha habido, no hablemos de un boom, pero sí ha habido un incremento, digamos, en la producción literaria y en la producción editorial, básicamente. Pero que una editorial se autodenomine independiente, incluso que caiga dentro de los cánones del cajón, digamos, no es garantía de nada. ¿Me entendí? No es garantía de nada. Porque yo creo que hay proyectos que son serios y hay proyectos que son menos serios, simplemente. O sea, no tiene que ver con otra cosa. Ahora, eso es súper fácil de despejar. Tú agarrás a una editorial y veis el catálogo. Una editorial es su catálogo. No hay nada en la editorial que no sea su catálogo. ¿Me entendí? Entonces tú veís cuál es el catálogo. Porque, como decía acá Lasso, en definitiva, el editor italiano, el catálogo de un editor es su libro. ¿Me entendí? Y tú ahí contrastás cuál es el calibre del proyecto. ¿Me entendí? Claro, entonces si vos veís que tenía un par de súper buenos títulos y de repente tenía un libro de ocho, o sea, ¿me entendí? O salís, no sé, con un manual de autoayuda, o sea, el catálogo te define lo que es la editorial y ahí tú te das cuenta cuál es el nivel de guateo o no de la editorial y cuál es el nivel de profundidad y de proyección y de densidad del proyecto de la editorial. Yo así calibro, o sea, así yo creo que uno calibra cuando ve el catálogo de Montacerdo o ve el catálogo de Alquimia o ve el catálogo de Cuneta tú te das cuenta que ahí hay una densidad ¿me entendí? Con la cual porque uno puede estar o no de acuerdo ¿me entendí? Con hacia dónde apunta el proyecto editorial pero vos cachás que hay una coherencia que hay que hay que hay que hay que hay sustancia o sea, que hay una musculatura en ese catálogo ¿me entendí? Distinto cuando hay otros catálogos donde o sea, donde vos te das cuenta o sea, cuando tenís puros libros o tenís cinco libros del mismo autor y nadie conoce a ese autor vos cachás que alguien está pagando ese libro y que el tema no es el libro en definitiva ese es el asunto Yo creo que para sumarle un poco a lo que dice Camilo hay además o sea, para hacer como este mapa de editoriales o del sistema complejo del libro en Chile hay además más factores que dentro de las editoriales hay diferencias en términos de funcionamiento comercial y económico ¿qué es lo que quiere? cada editorial eso no está tan claro como discurso hacia afuera pero todos lo sabemos o sea, yo ¿y qué es lo que quiere Montacerda, por ejemplo? Esa es la pregunta que nos hicimos en un principio y que tiene que ver también como todo compromiso con saber o conocimiento y en este caso con saber y conocimiento mezclado con plata con una cuestión bien fáustica a mí me encantaría que los libros Montacerda estuvieran en un supermercado a pesar de que estoy en contra del supermercado porque me interesa la gente que haga el supermercado me encantaría que estuvieran en un mall porque me interesa esa gente que va al mall me encantaría que estuvieran en todas las librerías en todos los lugares que se pudiera vender el libro y si yo tuviera plata para no venderlo lo regalaría pero como estoy en el plan de venderlo porque es la forma de modelo de negocios que tiene las editoriales y tiene mi editorial tengo que pensar así me encantaría que el libro estuviera en otros países me encantaría que el libro fuera distribuido en ese sentido si uno se pone a preguntar a los editores qué es lo que quieren en principio yo creo que Camilo va a concordar conmigo no todos lo tienen tan claro en ese punto y de tenerlo claro ponte tú un editor que quisiera tener sus libros solamente en algunas librerías porque no le interesa estar en ciertos lugares y tampoco hay un plan como para sostener económicamente eso porque eso es muy complicado o sea tú le decías a una persona que vende hamburguesas de soya que se va a parar en un punto todos los días de tal hora a tal hora tú puedes vender más si vendes acá acá y él te va a decir que no porque no le interesa es súper valio porque conoce lo que está haciendo sabe los riesgos sabe cuánta plata necesita todos los días etcétera nosotros en el caso de las editoriales no estamos tan seguros y no tenemos tan claro eso entonces muchas veces y creo que ha pasado harto uno apuesta a poner los libros en todas las librerías y de repente es un error porque tus libros de pronto no debiesen estar con la situación como hasta ahora no debiesen estar en un mall no debiesen estar en la Antártica en el caso de las independientes ¿y cuál es la situación a la que te refieres? es una situación muy compleja sobre todo con las librerías con las cadenas de librerías grandes porque están yo lo veo desde Planeta voy a hablar como editor de Planeta ahora hay una cruza de voluntades y de más que voluntades como un tironeo de poder entre todas las editoriales grandes los importadores y todo para usar los espacios de las librerías grandes imagínate que estamos hablando de por lo menos 5 o 6 editoriales que si no son transnacionales tienen capitales extranjeros sería casi lo mismo es lo mismo es lo mismo es que estoy pensando en zig zag no bueno claro uno entiende que es chilena pero no es chilena bueno zig zag tiene capitales brasileños creo que sí y el asunto es que en ese tironeo que es un tironeo fuerte por tener una vitrina por estar acá imagínate que Weathers que es una editorial entre comillas independiente podríamos decir no a ellos no les gusta por tamaño de repente se meten en una vitrina ¿cachai? ¿cuál será el jaleo que ocurre ahí? no lo sé pero debe ser complicado porque a veces que Planeta queda afuera porque a veces que Random queda afuera de algunas vitrinas y adentro de las librerías tenéis que los libros hasta los libros de Planeta Random de repente no están en las mesas imagínate qué puede pensar un editor independiente en torno a eso uno como acto de fe en los primeros años que estaba metido en la editorial pensaba que pasándose a una distribuidora iba a estar en vitrina que iba a haber una ruma de libros que iba a poder poner una cosita nada o sea los libros están escondidos y para tenerlos parados en librerías que más encima entran con muchas razones mucha gente a robar a echar el libro y toda la cuestión para venderlo para cambiarlo en otras partes muchas veces el libro desaparece no sabéis qué ocurre yo tengo una pregunta que me redonda hace mucho tiempo que es una pregunta como media literaria y tiene que ver con que muchas veces se argumenta en las discusiones como de en redes sociales o en las discusiones de bar o en cualquier digamos discusión informal que el mercado determina fuertemente lo que se escribe algo así como que habría una literatura de mercado en Chile no bueno sí a mí yo tengo alguna duda viendo que la mayor parte de los editores no se hacen ricos viendo que la mayor parte de los escritores no se hacen ricos y que la mayor parte de los proyectos que el mayor número de proyectos no son comerciales sino que son más bien artísticos no lo que pasa es que ahí hay un vos tenés que hacer diferenciaciones o sea porque que una literatura de mercado así pura y dura si querís llamarla literatura en realidad estaría hablando de una Pilar Sordo o de un Pablo Coelho ¿me entendí? hay sí proyectos literarios que son más funcionales al consumo masivo que otros como lo que hace Pancho Ortega ¿me entendí? o lo que hace Jorge Barahid ¿me entendí? y hay otros que lo son menos ¿me entendí? que es donde se supone ahora que yo creo que es a una falacia que es decir que la buena literatura de alguna manera es la que se está escribiendo necesariamente fuera de su circuito que es un poco como la clásica demonización digamos con los subgéneros con el sci-fi con la novela negra con el pulp o sea que es una cosa que es histórica no la buena literatura es buena literatura donde la escribáis ¿me entendí? y la mala literatura es mala literatura donde la escribáis claro y está toda esta tontera creo yo o sea yo estoy de acuerdo yo entiendo de dónde viene eso y no una tontera en sí pero de bien en tontera cuando uno habla como de literatura seria o incluso este concepto que en algún momento sacó Matías Rías que yo lo entiendo el de literatura dura cuando hubo este debate sobre el tema de las compras que hacía el sistema de bibliotecas pública que tuvo ahí un intercambio de dagas con Ollarsun con Gonzalo claro yo entiendo a qué se refiere Rías cuando habla de literatura dura ¿cachai? porque claro cuando tú oponís un libro de la Nona Fernández ponte tú con un manual de cocina puta de obvio ¿de qué estamos hablando? porque en realidad ese era el nivel de las discusiones de ese momento usted dice Nona Fernández publica en Planeta o publicó alguna vez en Planeta y eso no la convierte en un proyecto comercial no, no tampoco tiene que ver sí pero también ha hecho una inflexión ahí interesante y no solo ella no solo ella hay varios que han vuelto un poco que vienen de allá el mismo Carlos Tromben que nunca dejó de publicar con Calabaza por ejemplo La Nona las dos últimas novelas claro que lo ha sacado con Alquimia en fin también muchas cosas que se han ido construyendo para afuera o sea los libros de autores argentinos de autores peruanos que han ido a salir de autores chilenas en fin bueno yo creo que ahí hay una diferencia con respecto a lo que preguntaba o sea la buena literatura es buena donde esté lo que sí claro y en todos lados hay muy mala literatura o sea sí eso es real y se escribe hoy día mucha poesía en Chile y mucha es mala oye pero los criterios para la elaboración de los catálogos en el caso en general sobre todo en poesía me interesa que como que como como dicierne ahí Das Capital y el tiro pregunta también a Juan Manuel una duda que yo tengo respecto del criterio de Montacer duda digamos en términos de que la pregunta que hacíamos antes ¿qué es lo que ustedes quieren? y uno se lo imagina al mirar el catálogo Montacer es una editorial hipster en todo caso hay que asegurarlo pero ya bueno sigamos ese hilo ahí hay poca poca según lo que yo veo ¿no? poco peso de escritores chilenos ¿no? sí está lo de la Romina Reyes está lo de Simón Soto frente a lo de la Mariana Enrique lo de Falco lo de la Liliana Colanzi etcétera ¿no? Ever entonces me interesa eso no como un déficit para nada no estoy diciendo sino que como una y que es otra pregunta que quisiera como una vocación también respecto de la cuestión internacional de ampliar estos circuitos de editoriales independientes o bueno de editoriales culturales como quieran de calidad ¿no? porque creo también es mensurable lo que es literatura de calidad y también más o menos hay un marco porque a propósito de la llegada de Estuendo Mudo acá pensarlo al revés ¿no? ustedes también están haciendo una solución ustedes también lo hicieron un poco también con con lo de la publicación de estos ensayos sobre todo con Argentina ¿no? de peruanos también ¿no? justamente ahora ustedes no tienen nada todavía de Reynoso ¿no? de Osvaldo Reynoso no íbamos a sacar algo pero falleció Osvaldo sí pero bueno esas preguntas esa pregunta ¿qué? a ver bueno ¿cuál es el criterio del catálogo? que tiene que ver con la poesía que es como bueno es que la poesía también los criterios para la poesía son vos cachai los relativos que son porque además es como un terreno abandonado en términos editoriales no debe haber menos rentable que publicar poesía pero ustedes lo hacen sí pero eso es por un asunto de vocación y de amor al arte los criterios para nosotros son súper simples y tienen que ver también con los criterios generales editoriales me parece a mí que tiene que eso o sea como tú decís claro uno puede mensurar lo que es buena literatura o no para nosotros lo importante es publicar buena literatura o sea guión poesía en particular tiendo tiendo a ser relativamente ecléctico porque escribiendo yo poesía uno puede caer muy fácilmente en la tentación de publicar cosas que tienen que ver con lo que hace uno o solo cosas que le gustan a uno que en general es una tentación del editor creo yo y yo creo que yo intento saltarme esa tentación porque yo creo que lo que lo que un editor tiene que hacer en ese sentido es publicar lo que considera que debe ser publicado incluso más allá de su propio paladar ahora nunca va a estar en las antípodas de tu paladar digamos pero pero sí para mí lo central es que hay estándares de calidad o sea tú sabés cuando hay oficio tú sabés cuando hay trabajo sobre un texto tú sabés cuando se ha invertido tiempo en un texto cuando se ha construido cuando hay un proyecto detrás de ese texto y para mí eso es lo central independiente incluso como te digo de que a mí me fascine o no lo que publico ahora en general publico es que me gustan es obvio y en ese sentido yo hago tabula raza y publico en la misma colección a Pablo de Roca y a Edgar Limasters y a Juan Carreño o sea porque porque ahí yo prefiero no no generar ningún tipo de separación o no corresponde desde mi punto de vista y en el tema de la poesía también a nosotros nos ha permitido jugar algunas cartas que también como poeta a uno le parece que es relevante el jugar por ejemplo el mismo tema de las traducciones el mismo tema de publicar gente de afuera nosotros publicamos hace poco un libro de Carlos López Gregori este año debiera salir un libro de Lucho Chueca uno de Willy Gómez Migliaro debiera salir un libro de Raimondi etcétera todo esto si no nos vamos a la quebra antes de que sacara el año cosas siempre posibles y las traducciones lo mismo lo de Lee Master la traducción de Kenneth Goldsmith estamos ahora por sacar una traducción que hizo Alexis Figueroa de la ala del viejo marinero de 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 y así otras cosas entre ellas también las traducciones de de Charles Resnikoff vamos a empezar por otro eso es interesante lo que han hecho en traducciones también empezado bueno y eso tiene que ver claro con una mirada para mí el tema de traducir y el tema de publicar gente afuera tiene que ver con abrir las ventanas y que entra en la escena de la poesía chilena que es claustrofóbica que es endogámica que se basa en un circuito de perros oliéndose la raja digamos y no mucho más que eso donde se habla de sí mismo todo el rato se va a los lanzamientos se leen los libros de otros o para sobar el lomo o para hacer los pedazos y hay muy poco diálogo con lo que pasa afuera en ese sentido no todos obviamente pero hay pulsiones profundamente conservadoras en la escena poética chilena o sea las burlas que son objeto algunos algunos colegas cuando hacen poesía experimental o sea y literalmente lo agarran pero eso es más ignorancia yo creo claro bueno es que eso voy pero es una ignorancia que nace de las ventanas cerradas conservadurismo es ignorancia la ignorancia es un conservadurismo también me entendí creo yo y eso tiene que ver con que las ventanas están cerradas con que no entra aire con que con que acá también hay o sea mucha gente que claro que leyó a los objetivistas y leyó a Spoon River y leyó a Pound porque sabía inglés pero hay una serie de allá que no tiene puta idea de leer inglés yo vengo de una generación por ejemplo donde en general no te enseñaban inglés en los colegios no pasa eso además tiene que ver con una hueá de clase o sea mientras menos recursos menos acceso tenía esa hueá y claro y hay que traducir esa hueá o sea aunque hayan sido escritas hace 100 años hay que traducirlas porque porque la gente tiene derecho a leerla o sea si un cabro quiere escribir poesía tiene que agachar que en chucha es rapado ¿me entendís? creo yo y hay que traducirlo acá porque acá tenés buenos traductores y además porque si no es carísima por un lado es carísimo porque no sé por la antología Spoon River de Lee Master te sale la de Cátedra que es la que se puede te saldrá 25 lucas puta mejor sacar el mismo libro traducido por Rodrigo Ladarría y venderlo a 10 o incluso a menos en las ferias ¿me entendí? entonces para mí eso es relevante en el sentido de abrir porque todo esto está vinculado o sea esto de publicar gente de afuera esto de como dice el Juan Manuel de tener tus libros en otros países de generar estos diálogos de estas redes de que se venga estruendo mudo de que uno va a Bahía Blanca y habla con el Chicho López de Vox de que son redes que se van tejiendo Garamona en Buenos Aires y porque los poetas son los editores también y tú hablas con Arteca y hablas y se va tejiendo esa red o hablas con Román Luján en Estados Unidos o hablas con Luis Eduardo García en México en Guadalajara o con Luis Alberto Arellano y y se teje una red ¿me entendí? se teje una red con sus tensiones con sus contradicciones y todo pero donde tú sabís que existe un tráfico que es un tráfico otro donde ya no dependís de la metrópoli que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con la edición española sobre todo y sus traducciones que son para pegarse un balazo muchas veces y también que hay una centralización que acá se difumina o sea yo creo que si en algo ha servido todo este tema de las editoriales llamadas independientes a nivel continental tiene que ver con eso con descentrar con modelos lo hablábamos el otro día a propósito a una cosa que nos invitó Álvaro Lazo de Truendo Mugo sobre editoriales chilenos que publican autores peruanos y claro estábamos con Juan Manuel porque porque es eso es descentrar es cachar que tenís que no hay centro en definitiva no es descentralizar es descentrar y porque al muerte con otros editores te movís con otros autores y al muerte con otros autores se abren cosas o sea nosotros decíamos esa vez es insólito que estando que estando Perú acá y en Argentina acá ni en Argentina ni en Perú ni en Chile tengamos en general una noción clara de lo que se está escribiendo actualmente en esos países o sea sabemos más hueón de de Pokémon Go que de quien crees que está escribiendo poesía hoy día en Argentina salvo circuitos más menos cerrados esa vocación latinoamericanista un poco es la que tiene Montacerdas si voy a tengo varias cosas que queje de notar que no las voy a hacer cortas lo del ensayo que se me había quedado como en el tintero yo creo que no hay de lo que conozco y conozco poco no hay otro momento salvo casos puntuales como Lynn y otros en el que no me sorprendería que saliera Brodsky con un libro de ensayos que saliera bueno Riva acaba de salir con algo que es como ensayo que compañeros de generación siendo que no hay generaciones pero gente que tiene más o menos saliera con un libro de ensayos porque en verdad hay un nivel de racionalización del propio oficio ya en un sentido meta no es meta poesía no es que gente escriba poemas sobre escribir poesía o sobre narrativa sino que hay una reflexión fundada en otros libros en estudios que de repente no son académicos pero son bien intensos y que permiten comunicar esa reflexión en algún momento o una perspectiva sobre el tema que le interesa a la persona en cuestión Diego Zúñiga que es una persona que viene del periodismo que yo tengo cerca que trabaja con Montacerdo estoy seguro que en algún momento va a publicar alguna cosa de ensayo Luis López Alea que es la otra persona que le trajo hizo un libro que está entre la crónica el ensayo y la memoria que es la imaginación del padre entonces uno puede ver bueno en ese sentido me parece que está bastante más abierta la cosa y eso es positivo con respecto a la literatura y el mercado yo creo que hay tres cosas de acá voy a hablar como editor de Planeta veo que las independientes no asumen que el punto en el cual debiese estar dándose la pelea por la venta está como en encontrar un punto de venta que por lo general debiese ser un punto en el cual no hubiese tanta mediación que eso es lo que probablemente le convenga más a editoriales que tienen tirajes más cortos a Planeta y a Random y a las grandes les conviene tener los libros en las librerías de cadenas les conviene pelear por la vitrina y les conviene estar en todo Chile porque el modelo de negocios es muy distinto y es por desgaste y es por meter una cantidad de libros que es mucho más grande que el resto y por ocupar como la prensa y todo con este con este sistema bueno con esta idea de negocio y en el fondo que es una idea editorial fundada en los negocios después creo que para clarificar la idea de mercado habría que tener claro qué se entiende por mercado podéis verlo desde la literatura la sociología desde las mismas ingenierías comerciales o economía y yo creo que para entender mejor eso habría que tener los números claros yo creo que ahí hay una carencia súper grande en Chile en relación a posibilidades de observatorios del libro del sistema literario el sistema de cómo funciona el intercambio en torno a ese objeto llamado libro que no está muy claro hay un observatorio no sé de Chile pero yo creo que está muy germinal pero no tiene todavía números por ejemplo de ventas que implican hoyo negro y estuvo lo que hizo en trama ahora que se está construyendo también hay un tema en general sobre los trabajadores de la cultura ¿cuánto tiene que vender un libro para ser considerado como un bestseller o un libro de literatura de mercado? si llegáramos a saber eso por ejemplo si dijéramos ya Francisco Ortega es literatura de mercado le ponemos el rótulo porque está tomando un modo de representación novelística que mezcla la historia y la conspiración y esto y esto pero Philip Cadick también lo hace porque no es literatura de mercado y no vende no sé cuánto está vendiendo Francisco Ortega no es que quiera esconder la información y hay otros también que no que no están en esa categoría entonces ponte tú me huele que hay como una necesidad crítica en la afirmación yo sé de hecho por donde lo veo que nunca parte del mundo académico que es bastante más mesurado y tiende a ver las cosas con más calma como que hay una necesidad periodística de crear como quiebres en el discurso pero para alimentar como el cahuín porque en el fondo yo te digo ya está de moda Alice Munro primero habría que ver qué es que esté de moda Alice Munro cuánto es eso 200 ejemplos al año y después no porque nada es carísimo toda la gente está imitando como hace cuentos Alice Munro bueno veámoslo cuento a cuento con las personas que me decís que están imitando a Alice Munro lo mismo con el escritor Gordon Leach y Carver todos imitan a Carver que el final abrupto bueno veámos cuento a cuento si Juan Pablo Romcón imita a Carver veámos cuento a cuento si Anel Hidalgo imita a Carver veámos cuento a cuento si Diego Zúñiga imita a Carver o no sé llevándolo un poco más lejos que otro escritor que otro escritor de ahora la batut no sé pero eso tiene que ver también con con la necesidad de los medios digamos de inventar cosas es como me va a mandar un José Piñera están inventando todo están manejando la conciencia bueno pues si es como el reportaje yo creo que sí es como el reportaje el domingo sobre la narrativa chilena en Mercurio pero eso no tenía verosimilitud por eso te digo o sea no no creo que sea una agenda no no hay una agenda oculta cuéntanos quién está manejando esto no no creo que hay un manejo hay una coordinación no diría inconsciente yo creo que es bien consciente pero no será no será al revés no será digo porque también puede ser ignorancia porque parecía por ejemplo la marca de ese reportaje era más bien ese como que tú decías súper bien en redes sociales es como noventero o sea estaba como en otra época como situado en otro contexto como si no hubiese no hubiese pasado nada en estos 20 años pero Alejandra pero es que eso no es casual o sea creer que el Mercurio no editorializa con esas cosas o sea porque dime porque tiene que haber tiene que haber algo sobre la literatura porque no hay dale pero qué closet abriste y cuántos esqueletos se te caían encima para sacar a Colier y a Contreras por un reportaje sobre la latina o sea os quería ver los casos particulares y de la cuestión como que uno podría ver en el reportaje del Mercurio o de no sé sí sí la segunda creo que a lo de poesía sí como que una cuestión más altuseriana como que no creo que tenga que ver con tal operación oro cual operación exactamente y esos aparatos ideológicos en el fondo cumplen la función de mediar entre los objetos de los cuales hablan y las personas que de repente ni siquiera acceden a esos objetos y hay una reproducción sobre sí mismo del mismo discurso a mí lo que me llama la atención es pero el discurso es un discurso del fracaso de la cultura y en eso entonces ¿qué queda? ¿qué les queda a ellos también? yo pienso en el ejemplo de Zambra o de otros escritores que se han caracterizado por escribir cortito y como muy voy a decir muy autobiográfico o muy referencial o muy no ficción pero tienen algo de eso y que de un momento al principio cuando partió esto eran todos muy optimistas que una nueva manera de representación no era nueva en ningún caso que funciona muy bien que se está internacionalizando y 10 años después todos le tienen a partir a Zambra que por qué no escribe un libro largo que por qué no se deja de hacer esto y ponen como que es el acabose del mundo que todos escriban como Zambra de partida yo no sé si todos escriben como Zambra no sé si todos les copian a Garber no sé si los libros cortos estén sobrevalorados o no no sé si la no ficción esté sobrevalorada o no pero como que se ha armado imaginariamente grupos de escritores que estarían coludidos para lograr el éxito en un país donde no hay éxito literario ni económico ni simbólico y además se plantea que hay una suerte estética que sería la que prevalecería si eso fuese así y estuviese tan claro yo como editor de una editorial transnacional lo debiese tener súper claro y además debiese intentar replicar eso para vender el libro y yo este año he publicado a Sara Bertrán que viene del mundo de la literatura infantil a que dice que viene no sé de qué mundo pero no de este de Julio y a un chico de Temuco que publicó antes en Argentina que en Chile Diego Vargas no tienen nada que ver los tres tienen que ver con tradiciones narrativas distintas a uno le puede gustar o no le puede gustar yo no creo que sean riesgosas porque son como están con bastante claro para mí y creo que para un lector habitual de narrativa también después te pueden gustar o no te pueden gustar pero no hay una cuestión uniforme ni homogénea en random tampoco o sea la narrativa que has sacado tú es absolutamente como heterogénea no seguís una una sola lógica yo creo que nadie lo hace ni siquiera los mismos también se pone en entredicho que los autores vayan cambiando y vayan como pensando en nuevos modos de representación dependiendo de los temas que quieran tocar o sea no creo que siempre hay sentido de época también siempre hay coincidencia porque estaban mismos problemas creo que nos queda poquito tiempo querría como pedirles una última pregunta para salir quizás si puedan responder con alguna brevedad que es proyectos que les interesen ahora proyectos literarios que como editores les interesen si tienen uno o dos o tres proyectos de escrituras escritores tendencias no sé géneros que a ustedes les parezcan interesantes hay alguien que poner ojo que estén ocurriendo sí o que estén trabajando el caso de Geyser me parece interesante que es un mundo en expansión que es un grafómano entonces lo que uno conoce en verdad es la punta del iceberg de lo que está armando en poesía tiene unos anacronismos muy graciosos inventa personajes como si estuviera viviendo en 1910 a propósito con el tema de estar en vicuña rearma novelas que ya se hicieron desde otros códigos de poeta suicida todas esas leceras que son como de 1915 las sigue haciendo pero les da un sentido distinto ubicarlas en la provincia y en el anacronismo de la provincia quizás a otro que destacaría bueno a Mario Verdugo en poesía me parece que lo de él es algo que no tiene yo no logro rastrear de dónde viene me parece que agarra matrices o estrategias narrativas y las desarrolla en poesía y eso es súper extraño esos son los dos que mencionaría en literatura chilena yo ahora estoy en términos de la editorial estamos súper entusiasmados con el tema de la traducción del holocaust de Charles Resnikoff y con todo esto un poco de la cosa de los libros que vienen de poesía de autores de afuera latinoamericanos sobre todo peruanos peruanos argentinos mexicanos insisto si no quebramos este año debiéramos sacar lo que nosotros consideramos con lo que vamos a sacar nosotros deberíamos convertirnos en una de las editoriales relevantes a nivel de poesía a nivel continental digamos o sea por los autores y todo ahora eso es una huella súper relativa tanto la relevancia como la posibilidad de construir una relevancia en la edición de poesía pero yo en este momento estamos bien entusiasmados con eso y con algunos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la colección del queso y los gusanos sobre todo que es la colección que tiene que ver más con memoria historia pensamiento social donde vienen libros que tienen que ver con alianzas que hicimos con el archivo Fetch de hecho y otros que tienen que ver con gente vinculada a la Chile precisamente que vamos a sacar un libro sobre Patricio Manzano y la reconstrucción de la Fetch por un lado otro libro que tiene que ver con el trabajo del archivo Fetch sobre los archivos de la ACU un libro de cartas de un epistolario de Marmaduke Grobe un libro de discursos de Pedro Busco entonces estamos como contentos también con esa construcción digamos ahora en general a mí todo lo que he publicado me gusta si no no lo publicaría bueno hartas preguntas yo quería preguntarles si rechazan muchas cosas si les llegan yo parto en Planeta se recibe todo pero en Montacerdo partimos de la AC y tratamos de explicar que no recibimos nada nosotros sí recibimos y yo me he encontrado con cosas buenas recibiendo ahora también te llega mucha igual no tiene que ver con una cuestión como de levantamiento de nalgas sino como es una interior hipster no tiene que ver con que no tenemos capacidad tenemos los pies sobre la tierra no tenemos capacidad de sacar nada son unos banderos bueno con estas acusaciones mutuas cerramos entonces esta conversación Ignacio bueno eso lo agradecemos los vamos a ver en octubre para que nos queda un gran tema en octubre en Xochel en Xochel quizás ese tema habría que pensarlo en relación entre la academia y la edición si porque no queríamos pelear vamos a tener un público académico en ese momento ahí nos peleamos son las inferiores todos pasamos por la academia muchas gracias chau chau gracias chau 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 Gracias.